Hola que tal, soy Carca Efectivamente, como estáis viendo en el título del vídeo, hoy os traigo otro vídeo muy, muy interesante Efectivamente, este vídeo se trata de un exchange que me propuso hacer el señor Skis hace un par de días por Instagram Pero no va a ser un exchange cualquiera, sino que va a ser un exchange combinado con un reto Efectivamente, el reto de los tres colores Pero bueno, antes de explicaros un poquito cómo va a ser el vídeo, tengo que enseñaros una cosa muy guay que me ha llegado hace un par de días Que me ha hecho mucha, mucha ilusión Se trata de la página T-Shirt Studio Que básicamente es una tienda online que te personaliza casi cualquier cosa Tiene camisetas, sudaderas, tazas, te hace creo que incluso lienzos con fotos tuyas, una pasada Y es que encima lo mejor es que tiene un precio muy, muy bueno Porque si lo comparas con otras tiendas que te hacen camisetas personalizadas y ese estilo Siempre son unos precios, la verdad es que son altillos Y la verdad es que he mirado los precios que tiene y oye, es una maravilla Así que os voy a enseñar lo que me han mandado Vamos allá Efectivamente, esta es la camiseta, mirad que maravilla La he diseñado yo, ¿vale? Es el logo del canal, no sé si se puede ver bien Así con fondo de graffiti, throwish, tags Y lo más guay es que abajo pone carca O sea, mola muchísimo, muchísimo a mí La verdad es que me flipa, me encanta y estoy maravillada Así que muchas gracias T-Shirt Studio por haberme enviado esta camiseta Gracias de corazón, en serio Si ustedes que estéis viendo este vídeo queréis una camiseta personalizada o una taza u otra cosa En serio, id para allá Tiene un sistema muy sencillo de pedir camisetas o cualquier cosa personalizada Puedes incluso simular como quedaría tu imagen, dibujo o foto en la prenda antes de pedirla Y no sé, a mí me encanta y estoy súper súper contenta Así que esta camiseta la veréis más por el canal Ahora sí, vamos con el vídeo Efectivamente, como he dicho antes, hoy voy a hacer un exchange con Skis Si no sabéis quién es Skis, creo que ya he colaborado antes con él, quizás hace un año o así O antes incluso Skis es un grafitero, también youtuber de Canadá La mayoría de sus vídeos son más tipo review de productos de graffiti Pero de vez en cuando también hace vídeos sobre el pintando y hace muchos directos también Así que os animo a que vayáis a su canal y os suscribáis Ya que sube cosas muy guays Os dejo su canal por aquí en la descripción abajo para que vayáis y os suscribáis Pero bueno, Karka, un momento porque es que yo no sé qué es eso de un exchange ¿Qué es eso? Porque a mí no me suena Bueno, pues muy sencillo Un exchange básicamente es como una especie de intercambio de nombres Es decir, yo que soy Karka, tengo que pintar el nombre de Skis Y Skis tiene que pintar el nombre de Karka Es como un intercambio de nombres y pintarlos y ya está Pero hemos ido mucho más allá que un exchange Vamos a hacerlo un poquito más interesante y me propuso la idea de hacer también el reto de los tres colores Es decir, elegimos entre los dos tres colores Y pues tenemos que pintar el nombre del otro con solo tres colores Yo creo que he hecho un poquito de trampa, la verdad No sé si se admite, le preguntaré luego porque todavía no he hablado con él Pero bueno, yo he delineado en negro y luego he utilizado los tres colores Yo creo que eso es válido, no estoy segura pero yo creo que sí Si no, pues oye, lo siento Pero bueno, ¿qué tres colores hemos utilizado? Pues hemos utilizado rosa, lila y azul Puedes utilizar la tonalidad que quieras Pero solo pueden ser tres rotuladores Tres colores, tres rotuladores, ¿vale? Yo os voy a enseñar los que he utilizado Que son de la marca Touch Fight Ya sabéis que yo solamente pinto con esto ahora mismo El rosa he utilizado el 198 Creo que no se ve, pero bueno El 198, un color así rosita claro He utilizado como lila el 147 También un lila clarito, muy bonito Y para el azul un 183 También un azul no muy claro Que creo que le puede dar un contraste muy guay Ah bueno, y seguid también a Skis en Instagram Os lo dejo por aquí abajo en todas sus redes sociales Para que veáis a verlo Bueno, ahora sí, vamos a la parte que interesa Vamos con el proceso del graffiti ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues ya está el graffiti terminado Como habéis visto Pensaba que me ha sido un poquito más difícil Solo utilizar tres colores para colorear Pues yo soy de utilizar muchos, la verdad Me gusta mucho que tengáis colores Yo creo que ha salido medianamente bien No sé, a mí el resultado me gusta Os recuerdo que si queréis ver el graffiti de Skis Que ha pintado con mi nombre Acabo de subir ahora mismo el vídeo también En su canal Que os la dejaré por aquí en la descripción Y una etiquetita por aquí arriba Para que vayáis a verlo Siempre y cuando, cuando terminéis de ver Hasta el final este vídeo Bueno, lo he dicho Que me ha gustado mucho hacer este reto con Skis Skis, muchas gracias desde aquí Por proponerme este reto Espero que a ustedes también os haya gustado mucho Si es así Dale un like por aquí abajo Que apoya muchísimo Suscríbete si no lo estás Activa la campanita para que te avise Cada vez que subo vídeo O cada vez que hago directo Que siempre pinto graffiti Con vuestros nombres Y comenta algo bonito por aquí abajo ¿Te gusta cómo ha quedado el graffiti? ¿No te gusta? ¿Hubieras elegido otros tres colores? Cuéntamelo todo por aquí abajo Ahora sí Me callo ya Y os dejo con el resultado del graffiti Espero que os guste Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau Chau